hola amigos del canal recuerdos de algunas décadas gracias por su apoyo en estos primeros dos años espero que esa nueva etapa sea de su agrado ya que seguiremos compartiendo recuerdos de esas décadas que ya se nos fueron este primer trabajo se realizó para recordar a esos cantantes locutores y actores que participaron en comerciales que hicieron época y que aún recordamos a principios de la década de los 50's evangelina alizondo era una actriz muy conocida no sólo por sus películas sino también por su participación en el doblaje de la cenicienta ella realizó este comercial de lápiz labial tres flores a finales de la década de los 50's la pareja cómica de manolín y chilinsky realizaron este sketch para la publicidad en radio de la cerveza sol merengues merengues échate un volado manolín águila o sol ganaste aquí tienes tu merengue cómete tu merengue chinis y yo no soy tan menso yo te pedí sal y la quiero bien fría brinde siempre con sana alegría con una riquísima sol bien fría no cuesta más y es mejor en los años 60's otro jingle que pasó a la historia de la publicidad en méxico fue el de colgate palmolive lo interpretó el trío tamaulipeco las tres conchitas a principios de la década de los 60's la gran cantante chiapaneca amparo montes inmortalizó con su voz el jingle del antigripal numonil en 1972 la mueblería de moda se llamaba lerdo chiquito el comercial fue realizado por el gran locutor héctor martínez serrano haga de su casa un hogar con muebles de lerdo chiquito más finos de mayor duración y más baratos en 1971 un grupo de jóvenes de distintas razas cantó en una colina un mensaje de fraternidad para el mundo este se escuchó en un comercial de coca cola años más tarde fue adaptado para la publicidad navideña surgiendo así el mejor comercial de la historia de coca cola en esta navidad agotar y agotar y agotar felicidad La voz oficial de la casa Pedro Domecq durante varias décadas Fue la del gran actor Manolo Fábregas Quien no recuerda esos mensajes positivos en la publicidad de los productos Domecq De donde todo fue desolación y ahora son verdes viñedos De allá manos amigas reúnen el producto del esfuerzo de miles y miles de viticultores mexicanos Y lo llevan a todo el país La casa Pedro Domecq en su largo andar lleva el producto de la vid mexicana al resto de América Y cruza el océano para seguir haciendo caminos a los productos nacionales En los países tradicionalmente vitivinícolas Lo mismo en la Ñeja España que en la Francia Eterna Casa Pedro Domecq, una mano amiga, tradición que obliga En los años 80's Luis Heredia era la voz oficial de la legendaria FM Globo Pero también lo escuchábamos en muchos comerciales de radio y televisión Él fue la voz oficial de las tiendas Su Mesa Las ofertas de fin de semana están en Su Mesa Solo hoy domingo Su Mesa le ofrece todas las verduras, legumbres y frutas de primera calidad A mitad de precio La oferta la encuentra en todas las tiendas Su Mesa La publicidad del Banco Serfín se convirtió en un clásico de radio y televisión Las voces de los actores Jorge Arbizu y Víctor Alcocer Se usaba para los distintos personajes que salían en cada uno de estos comerciales Paso a pasito, pues llegaré Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasos hay que dar para invertir? Con los paquetes prácticos, el fin, los pasos son muy sencillos ¿De veras? Primero tener un mínimo de 10 mil pesos ¿Tengo más? Llegué a los 90 mil Escoge el plazo que más le convenga A 12 meses Al final tendrás 104 mil y 201 pesos Y quiero seguir invirtiendo Puede hacerlo cada vez que lo desee con un mínimo de mil pesos ¡Ah, qué buen paso di! Felicidades por su constancia ¿Y qué le parece este otro pasito? Si necesita un servicio bancario ¡Venga, pereciente! A principios de los años 80's La comercial mexicana lanza la campaña Julio Regalado Donde el primer actor Sergio Corona Hace el jingle y la publicidad de estos comerciales Somos Julio Regalado Soy el genio de la oro Un deseo de buen precio Yo se los voy a conceder Haga las mejores compras 30% de descuento en todos los discos y caseros Oiga, ¡qué genial música! Soy con Julio Regalado Estos precios que he deseado ¡Te los va a conceder! Geniales ahorros Los espero en Comercial Mexicana La publicidad en los años 90's del aceite Ross France Es recordada por su jingle Pero también por su voz oficial Que era la de Paco Stanley Por su calidad Ross France hace camino Camino seguro con Ross France En carreteras y en la ciudad Aceite lubricante Ross France le da seguridad Recuerden, Ross France para todos y para su coche también Úselo y se convencerá Ross France hace camino Camino seguro con Ross France Ross France Orgullo de nuestra tecnología Ross France Espero que este video te haya agradado No te olvides de darle like Y deja tus comentarios